Vamos a explicar que ahorita vamos a dar la primera clase de teatro nosotros porque lamentablemente ya no tenemos maestro. Sí tenemos maestro pero prácticamente es Carlos Amador que es como si no tuvieramos maestro. Y pues la va a dar él y Alejandra que son los que estuvieron en el taller de verano y tuve sí pero yo soy de primer bueno yo soy de segundo ustedes son los más grandes ustedes son los que deberían dar la clase y ahorita vamos a esperar unos compas de otra prepa para para pandearlos y quitarle todo su piche dinero a la verga. Simón porque somos pandilleros. No vamos a jugar porque vamos a jugar unas retas de fútbol y aquí bien verga a ver si no pisamos caca. Salen a las 10.20 y es bien temprano así que los vamos a esperar un rato en lo que grabamos un videoblog. Oye está bien cansado de cargar la cámara ¿sí? A ver güey. Te va. Y pues nada. Este, denle like. No. Ay güey le pique un botón. Todo está bien. Mira un perro. Y pues. A ver vamos a sentarnos ahí. Pues nos vamos a sentar ahorita en lo que le platicamos a nuestra vida porque este es nuestro 50 cosas sobre mí. Y pues nada. Este, ya no sé qué decirme. Y pues ayer yo hice Y vamos a esperar unos vatos que salen aquí Está cerca del parque en el que estamos Y de aquí nos tenemos que ir en putiza Porque si no, no vamos a alcanzar a dar la clase Y la va a dar Alejandra No queremos que la dé Alejandra Mira, te voy a enseñar Ahorita presionas este botón de aquí, mira A ver, agárrala así Presionas este botón de aquí Haces un cambio así como que un giro Y presionas el botón para hacer un corte Un corte Y ya perdí el botón, güey, no mames Pues ahorita síganos O algo así Giro, giro No presionan nada, güey Pues lamentablemente estos cabrones no llegaron nunca Así que ya nos vamos al Kovach A dar nuestra primera clase por fin Primera clase, soy el maestro Somos los maestros Y ya nos vamos de esta verguiza A huevo, ya nos vamos, nos vemos allá Eh, bueno, nuestro propósito verdadero En esta vuelta, en esta revista Es resultar la pastorera En el momento de diciembre Antes que Se vayan los artistas Les echamos una pastor Con esta serán 23 campaneras Que nos deben estrenar No todo eso Es video Es video No supongo que se hace algo que les gusta algo A aprender a hablar A aprender a conducirse A poder dar una clase Ahora vengo a tomar